Estimado Gobernador de la Provincia de Salta, con toda su comitiva, realmente estos tres convenios que acabamos de firmar tienen que ver con esa nueva visión de país que tenemos todos los argentinos fundamentalmente a partir del 10 de diciembre. Estos convenios que tienen que ver con la cultura, con el turismo, con la educación, con la formación, hace a este nuevo país. Y recién hablábamos con el Gobernador de Salta que fuimos dos de las provincias más castigadas por el gobierno que se fue. Y hoy, a partir del 10 de diciembre, haber recuperado esa libertad nos permite tener muchas opciones, muchos proyectos que antes no se podían concretar. Y hoy, esta experiencia que tiene Salta en cuestiones de turismo, en cuestiones de esta escuela de gobierno, para nosotros es fundamental, porque no sólo vamos a recibir ese asesoramiento, ese acompañamiento, sino que también nosotros vamos a poder volcar nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, y esa es la verdadera integración que necesitamos en el país. ¡Gracias!